Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Crash y bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí en un nuevo vídeo de Forza Motorsport y vamos, como veis en el título, a aprender a conducir. Es todo a intentar ser mejor piloto en este videojuego, ¿vale? Todo este vídeo va dedicado a aquellas personas que son nuevas en el juego, que sois principiantes en un videojuego de carrera, que queréis que os empiece a gustar este rollo y queréis empezar a conducir mejor. No estilo simulación, porque este juego es bastante simple para personas que empiezan y tal. Tampoco tiene una física muy... no es muy exigente, digamos, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a intentar aprender todo lo que se pueda y voy a dar unas cuantas clases y unos cuantos consejos de cómo mejorar este videojuego. Vamos a ello. Y pues chico, ya estamos aquí en el jueguito y bueno, ya los que no seáis nuevos en el canal, sabréis perfectamente que tengo un vídeo de Forza Horizon 5 donde hice esto, de mis primeros vídeos, entre comillas, ¿vale? Y pues enseñé el método de cómo hacerlo y en este va a ser exactamente igual. Así que todos aquellos que hayáis aprendido a conducir en Forza Horizon 5, básicamente ya podréis usar el mismo método en este videojuego. Tened en cuenta que las físicas son diferentes y este videojuego es más exigente que Forza Horizon 5. Por ejemplo, Forza Horizon 5 es un arcade con toques de simulación, con lo cual no es un arcade muy simple, como puede ser un Infra Speed o un The Crew, digamos, pero es un poquito más exigente. En Forza Mountain Sport ya es otro nivel, es más exigente todavía porque roza la simulación. No es simulación total, pero más o menos, ¿vale? Así que vamos a darle a jugar y nos vamos a ir, pues como siempre, a carrera, ¿de acuerdo? Carrera y nos vamos a partida libre, partida libre, let's go. Esto podéis hacerlo desde que empecéis el juego, ¿eh? No hace falta que empecéis a ganar coches y tal para poder hacerlo, no, no hace falta. Configuración rápida del evento y bueno, lo que os aconsejo, como siempre, bueno, aquí tengo mis coches, pero mis coches no le hagáis caso, vosotros os vais a comprar o alquilar coches, como siempre, ¿vale? Y aquí tenéis ahí abajo que pone filtrar, ¿vale? Le dais a filtrar y aquí tenéis las marcas de los coches y todo el rollo, ¿vale? Si le dais a, bueno, eso le he dado a ir a pestaña, que sería la marca de los coches, perdón, filtrar, este sí. Pone la división de los coches, ¿vale? Para usarlos y las clases. Vamos a hacer lo que hicimos básicamente en Forza 5, creo que era la clase C, aunque aquí será la D. ¿A qué nos apostamos? ¿A qué es la D? Bueno, no, pues la clase C no está tan mal, ¿eh? Tampoco. Sí, pero son coches un tanto complicados algunos, ¿eh? Nada, nada, chicos, bajamos la clase, bajamos la clase, bajamos a D. Venga, bajamos a D. Clase de marcamos. Vale, esto me gusta más, tenemos cochecitos más normalitos, ¿vale? Aunque hay unos cuantos que son más el cars y tal, que son bastante difíciles. Entonces yo voy a decir el coche que tenemos que usar aquí. Voy a buscar uno guapo. Nos vamos a quedar con el segundo coche porque mirando aquí pone que es tracción delantera, aunque está ahí medio rebuscado, pero sí, es tracción delantera, ¿vale? Con lo cual nos vamos a quedar con el Alfa Romeo que tenemos aquí de clase D, ¿de acuerdo? Y en vez de comprarlo, no hace falta comprarlo, podemos alquilarlo y nos sale gratis. Así que para hacer las pruebas y para hacer el entrenamiento no es necesario comprar un coche, ya lo he dicho. Vale, carrera de circuito. Venga, carrera de circuito. También podéis hacer la cronometrada o prueba de conducción. La prueba de conducción os vendría muy bien para aprenderos los circuitos. Hacer vuestras vueltas y ir mirando el tiempo que vais mejorando o no. Pero bueno, vamos a poner, como hicimos en Forzación 5, que no me sale el nombre, carrera de circuito. Bueno, circuito. Vamos a elegir el circuito de... yo me iría a Maple Valley, ¿vale? Está el circuito completo o el circuito corto. Vamos a elegir el corto, ¿de acuerdo? Vamos a elegir el corto para no dar muchas vueltas, no jodernos mucho, ¿vale? Momento del día, pues elegir un momento del día que sea con sol, el mediodía, por ejemplo, ¿vale? El clima al azar, no, por Dios. Ponedlo despejado para que no tengáis cambios climáticos y tal. Que aquí se nota mucho la lluvia. En todos los juegos pasa. Pero aquí se nota mucho la lluvia. Si es de noche, las ruedas son más frías, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que mediodía, una hora aceptable, despejado. O sea que va a haber sol. Vais a ver todo con claridad. Es muy importante en los primeros pasos, ¿de acuerdo? Número de vueltas. Aquí me ha puesto 8 porque supongo que el circuito es corto. Pero no sé, ponemos 3, por ejemplo. Yo voy a poner 3, ¿vale? A lo mejor es muy corto y damos 3 enseguida. Pero voy a poner 3, ¿vale? Y número de drivatares, ponéis los que queráis. Yo, a ver, máximo hay 23 drivatares, ¿vale? Yo voy a poner como 12, ¿vale? Como si estuviéramos en Horizon, prácticamente, ¿de acuerdo? Para que no haya tanto barullo. Tampoco es necesario, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos en el circuitito. Veréis que los gráficos no son muy allá. Porque yo los tengo bajos para tener el mayor rendimiento, ¿vale? No por el tema de online, sobre todo. Ya veis que las texturas me cargan un poco raras y tal. También es... ¿Te quieres callar, coño? ¿Qué estoy hablando? Bueno, ya se ha callado. Siempre nos da una pequeña explicación sobre el circuito. Y estoy hasta lo wow de que dé la explicación. Pero bueno, se puede quitar, por cierto. Pero me da pereza. Chicos, que yo lo tengo en rendimiento máximo por el tema... O sea, que vaya a 60 FPS normalmente o siempre para que en online vaya bien. Lo que os iba a decir que eso está bastante mal. El rendimiento está mal optimizado el juego, sinceramente. Porque mi ordenador debería poder tirarlo en medios, por lo menos, de gráficos. O sea, que no se vean esas texturas tan mal. Y he visto gente que incluso con las texturas más o menos medias o casi a tope, se le pone emborronada. Entonces, bueno, en fin. No me importa lo gráfico. Vamos a hablar del tema de los ajustes del coche, chicos. Desde aquí también podéis cambiar el coche, por cierto. Podríais mejorarlo si fuera vuestro, pero no os lo recomiendo. Os recomiendo que vayáis de stock. Es decir, el coche de serie sin mejora. ¿De acuerdo? Vamos a empezar así, con un coche tranquilo. Y diréis, ¿por qué clase C, un coche tan normal y sin mejorar? La clase R son de competición y están mucho más guapos ya. Pero la clase R tienen, no sé cuántos miles de caballos, ¿vale? Y los coches son una bala. Entonces, no podéis pretender ir rápido en un circuito cogiendo el coche más rápido. Porque lo que necesitáis es saber a las trazadas y saber practicar con un coche de mierda. Es así. Este coche es bastante bueno. Hay coches peores. Pero vamos a empezar con un coche normalito. Que sea tranquilo. Tenéis que ir dando un paseíto, ¿vale? Como si estuvierais paseando, ¿vale? Tiene que ser un paseo esto. Y poco a poco vais incrementando o la potencia del coche o vais cambiando de clase. Yo iría cambiando de clase, de hecho. No cambiéis la potencia del coche. Es una tontería. Lo mejor es ir cambiando de clase. Y cuando ya os acostumbréis a todo eso, ya empezáis a tunear, a probar cosas nuevas y demás. Pero lo primero es saber manejar un coche y mantenerlo dentro de la pista. Y ser el más rápido con ese coche de stock, ¿vale? Así que nos vamos a dificultar, que es lo más importante. Y aquí tendréis las reglas que hay. Regla del club. Como pone ahí, daño cosmético rebobinar activado y penalizaciones limitadas. Vamos a ver. En online, porque vais a jugar online, seguramente os querréis jugar online. Necesitáis las reglas de experto. Es así, ¿vale? La única diferencia con el online es que en el online no hay daños por choques. Pero aquí está muy bien que te lo pongan porque así vais a evitar chocaros con otra gente. Porque eso os va a romper el coche. Entonces, regla de experto, señores. ¿Vale? Regla de experto. La dificultad de la IA, que es lo que pone aquí, ¿vale? El 1 es el peor, más despacio. Y el 8 es el más rápido, ¿vale? Vamos a ponerlo en el 1. Y diréis, joder, sí, en el 1, chicos, en el 1. Hacedme caso, en el peor. O sea, va a ir lentísimo. No vais a tener problemas con eso, ¿de acuerdo? Guardamos. Vale, y luego en ajustes, ¿de acuerdo? Tenéis el tema de las ayudas a la conducción. Yo voy a enseñar las que yo uso. Y os voy a explicar un poco cómo funciona el tema este, ¿vale? Desde aquí se podrían las asistencias cambiar directamente, ¿vale? Más o menos te lo pone todo global, pero vamos a ir viendo uno por uno, ¿de acuerdo? El trazado óptimo, ¿vale? Podéis poner el trazado completo para ver todo el trazado. Se os pinta una línea de color azul durante toda la pista y podéis ver el trazado completo. No, ponéis solo en frenada. No os hace falta el trazado de la recta, cojones. Solo en frenada, chicos. Así, veis la curva, que es lo que nos interesa, tomar bien las curvas. La recta, yo creo que casi todo el mundo puede tomarlas. Pero, ¿eh? Pero. Frenos. A ver, en los frenos tenéis asistencia total, que frena solo. Asistencia parcial, que casi empieza a frenar solo. ABS, ¿vale? Ya empezamos, aquí empieza lo serio, ¿vale? Aquí es donde tenéis que estar. El ABS, el ABS, ¿para qué sirve? El ABS básicamente tú frenas a tope cuando aprietas el gatillo o el pedal del freno, si es que estás jugando con volante y pedales. Frenas a full y el coche no va a bloquear los frenos. ¿De acuerdo? Es una ayuda que existe en los coches reales también. Lo llevan todos los coches. Es una medida de seguridad del coche, que lo que hace es que cuando tú pisas el freno ante un accidente o por emergencia, el coche no bloqueará las ruedas y frenará poco a poco. ¿De acuerdo? Frenará lo más brusco que pueda sin bloquear la rueda. ¿De acuerdo? Lo más fuerte que pueda sin bloquear. Si lo desactivas, vas a bloquear ruedas. ¿De acuerdo? Si te pasas apretando, vas a bloquear ruedas. Y en cuanto empiezas a bloquear, tendrás que soltar. Esto ya es para más pros, entre comillas. Así que si eres principiante, deja el ABS activo. De hecho, si eres pro, lo más seguro es que también uses el ABS, porque el ABS siempre gana a un piloto, por mucha sensibilidad que tenga. Yo tengo mucha sensibilidad con el ABS, de hecho yo empecé jugando sin ABS y me di cuenta que para online, chicos, ABS, o sea, sí o sí, ¿vale? Así que ABS, sí. El ahogamiento creo que es, bueno, según veo ahí, el asistido sería que el coche acelera solo en una curva, cuando tú dejas de acelerar y el coche, o sea, esa curva se puede tomar más rápido y el coche te ayuda y sigue acelerando la IA, o sea, aceleran por ti, básicamente. No, señores, o sea, sin existencia. Aceleramos nosotros, que somos los que queremos correr, ¿no? Dirección. A ver, en la dirección tenéis asistencia total, que se maneja solo, ¿vale? AFK, así que no lo uséis. Asistencia parcial, os va a meter el morro en la curva, tampoco lo uséis. Normal, es como debéis de conducir, ¿de acuerdo? Y simulación. Yo creo que la simulación es más para volante, ¿de acuerdo? Porque, aún así, en online yo creo que lo normal es que vayáis todos con normal, incluso el que usa volante. Ve con normal, porque la simulación lo que te va a hacer es simularte un poco más el tema de los baches y demás, va a hacer que el coche se vaya un poco más, que cueste un poco más recuperarlo o lo que sea. Te perjudica la simulación, básicamente, ¿vale? Así que, salvo que estés jugando con volante tú solo porque te gusta y quieres hacerlo super simulación o lo que sea, muy bien. Normal, chicos, es lo que se lleva y hasta es lo que hay, ¿vale? Permitir la dirección manual en boxes. Está activado y es para entrar a boxes normal, ¿vale? Si lo desactivan, no sé qué coño hace, pero bueno, viene por defecto activado, así que dejarlo así. Cuando tú te acerques a boxes y quieras entrar, entra a tope, ¿vale? Entra a tope, a full, a todo lo que puedas, ¿vale? No en todos los boxes, pero entra a todo lo que puedas, porque cuando llegues a boxes, frenará solo y lo llevará a la guía, ¿vale? Ahora entramos en lo importante, control de tracción. Desactivado lo tengo yo, ¿de acuerdo? Aquí hay varios, ¿eh? Aquí hay varios, no es lo mismo que en Horizon, que es desactivado o activado, es lo que hay. Aquí hay activado, deportivo y desactivado. ¿Qué significa el control de tracción si lo llevas activo? Bueno, básicamente, las ruedas cuando aceleran, en este caso van a ser delanteras, pero bueno, da igual que sea tracción delantera, tracción trasera, lo que sea, ¿vale? Cuando tú aceleras desde cero, la rueda derrapará, ¿de acuerdo? O cuando salgas de una curva, la rueda va a derrapar. O sea, el control de tracción lo que hace es que va a intentar electrónicamente que la rueda no derrape, entonces te va a limitar el coche un poco al acelerar para que no derrape la rueda. ¿Por qué yo lo llevo desactivado? Bueno, pues porque básicamente te limita el coche. Claro, si lo llevas activo, no se te va a ir tanto el coche de atrás, pero como lo lleves desactivado, vas a tener ese problema de que vas a patinar. En lluvia sobre todo, patina un montón. Bueno, entonces, vosotros podéis empezar con el control de tracción activado si queréis y después, si vais pillando ritmo, lo podéis poner en deportivo, que es una mezcla, ¿vale? Va a derrapar lo justito, pero no va a dejar tampoco que derrape demasiado y el desactivado va a hacer lo mismo, ¿vale? Que patine en la rueda. Esto es para patinar porque el control de estabilidad, que lo tengo aquí, que también está desactivado por mi parte, pero lo tendréis en activo, es para que no se os vaya el coche de atrás. Es decir, esto sí que es para derrapar, ¿vale? Esto es derrape puro y duro. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el control de estabilidad activo, el coche va a intentar que cada vez que pierdas el culo, o pierdas el control del coche o lo que sea, el coche se va a limitar el mismo, la potencia o lo que sea, o la presión del acelerador, aunque tú estés presionando a tope, el coche se va a limitar y va a impedir que pierdas el control del coche, básicamente, ¿vale? Que pierdas el control completamente, que se te dé media vuelta, cosas así, ¿vale? Un trompo, etc. En deportivo te dejará jugar un poquito, sobre todo con los tracción trasera. Esto sirve mucho para los tracción trasera. Se te irá un poco de atrás, entonces te va a dejar jugar un poquito, pero te lo va a medio controlar. Desactivado es que tú ya tienes el control completo del coche, ¿vale? Entonces yo lo tengo porque estoy acostumbrado y tal. Tenéis que llegar a este nivel, ¿vale? Al nivel de poder tenerlo desactivado, aunque he visto mucha gente que realmente si juegas con mando, por ejemplo, que es muy difícil mantener la presión, o sea, pueden mantener la presión del acelerador y tal por los gatillos, pero suele ser complicado. Incluso he visto gente que juega con teclado y lo llevan activo, ¿vale? Por lo menos en deportivo lo llevan, ¿vale? No activado al tope porque te restringe mucho, pero por lo menos en deportivo sí. Yo mi consejo sería que lo pongáis en deportivo y empecéis ya a practicar así, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Cambio de marchas. Entonces esto es por cambiar la marcha del coche, básicamente es mientras no sea eléctrico, ¿vale? Que no suelen tener marchas, los de combustión tienen marcha. Entonces lo de siempre automático lo vais a tener por defecto, es decir, vosotros aceleráis y el coche cambia solo de marcha. Y cuando vayáis a frenar en una curva, va a cambiar también de marcha y va a reducir el solo. Esto está muy bien cuando empiezas, pero lo suyo sería jugar en manual, ¿vale? Yo juego manual. También está el manual con embrague. El manual con embrague es que se asigna otro botón al mando, en este caso al mando, porque estoy jugando yo con mando, y tendrás que apretar el embrague, meter la marcha, soltar embrague y acelerar, ¿de acuerdo? Es más complicado. Yo como juego con mando, lo juego con manual y ya está. El juego con volante, pedales y tal, y tenga los tres pedales y todo ese rollo, puedes empezar a jugar con manual con embrague, porque es así como debería de aprender a conducir. Pero lo suyo es manual, chicos, para no complicaros mucho la vida. Es simplemente subir marcha o bajar marcha, ¿de acuerdo? Y ya está, es lo que es. ¿Que no os acostumbráis a jugar a manual? Bueno, podéis usar en automático, pero el manual os sirve para dos cosas. Uno, usar el freno motor a la hora de frenar, que os ayuda en la frenada más todavía, o sea, vais a frenar más todavía si usáis el manual y sabéis cómo usar el freno motor. Y dos, a la hora de acelerar, por ejemplo, en lluvia, y os derrape el coche, porque tengáis esto desactivado, muchas veces para evitar que derrape y no quieres dejar de acelerar, lo que haces es meter marchas más altas para que la rueda le cueste más tirar, entonces dice, y como que no te deja derrapar, porque no es lo mismo salir de una curva en tercera que en quinta, ¿vale? O sea, que le metes a veces las marchas y después se las quitas y aceleras cuando ya el coche está recto. Son técnicas de conducción, chicos, que a lo mejor ahora no entendéis, ni papa, pero bueno. Lo suyo es para que vayáis entendiendo que deslimitáis cosas del coche que podéis hacer teniéndolo en manual y con estas ayudas desactivadas y que no podéis hacer si lo tenéis todo activo, todas las ayudas activas, ¿vale? Que lo entendáis. Y el resto, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, los límites de pista por si queréis ponerlos porque os pondrán penalizaciones. Y diréis, ¿eh? ¿por qué me han puesto una penalización tal? Con esto podréis ver unas líneas a ambos lados de la pista donde os señala exactamente, pues eso, el límite de pista, que si os salís de ahí os pondrán, hay probabilidad de que os pongan una sanción, ¿vale? Una penalización. No siempre las pone, ahora os diré un truquito para que no se haga la sanción, pero por lo general si vas muy rápido lo que sea y te saltas la pista y no te has dado cuenta, te pondrán sanciones. A mí también me ponen y no me doy cuenta, ¿vale? Yo lo llevo desactivado porque no me hace falta. Al final te lo acaban memorizando. Pero bueno, para saber exactamente dónde están los límites de pista viene muy bien, ¿eh? Así que, chicos, una vez puesto cómo queréis correr, básicamente las asistencias y las ayudas y todo el rollo. Yo ya os digo, os recomiendo que empecéis ya en manual de primera, os va a costar, pero si queréis entrenaros porque queréis empezar a ser mejores realmente, pues en manual. ¿Qué queréis en automático? Pues bueno, en automático, venga, se perdona. Lo del control de tracción y control de estabilidad en deportivo, de momento, ¿vale? Yo voy a jugar como lo estoy jugando siempre porque ya estoy acostumbrado, ¿de acuerdo? Y el ABS puesto, que es muy útil incluso para pros. Así que le damos a iniciar carrera. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente en ganar a la IA. En ganar a la IA y como ahora estamos empezando a trazar bien, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el coche. 3, 2, 1. Yo acelero a tope. Siempre lo hago. No sé si hay alguna forma de salir mejor. Este coche delantero así que sale quemando rueda azul. Cambiado de marcha cuando llega a lo rojo. ¿De acuerdo? Y ahora va a venir una curva y veis la línea amarilla. Suelto. Suelto el acelerador y voy acelerando poco a poco. No he pisado el freno, ¿eh? No he pisado el freno todavía, chicos. No he pisado el freno, ¿eh? Estoy acelerando. Ahora acelerado a tope. Mientras esté en amarillo no pasa nada. Ahí veo un poco de rojo. Voy a desacelerar un poco. Voy sin tocar el freno, ¿eh? Ojo que se sale este. Aprovechamos para adelantar. Y seguimos la línea, ¿eh? Sin chocarnos con los demás. ¿Que tengo que adelantar a este? Pues nada, me tengo que salir de la línea. Cuidado aquí. Aquí hay que frenar. Oye, aquí la IA incluso en nivel 1 es un poquito luchona, ¿no? Me sorprende. En Forza Horizon 5 se quedan quietos, literal. Vale, y aquí... Vale, pues ahora entiendo por qué han puesto 8 vueltas antes. Bueno, como veis el número 1 siempre se va a tomar por saco, ¿vale? O sea, es el que más corre de toda la parrilla. El resto, pues, los adelantáis más o menos normalito, ¿de acuerdo? Tampoco está tanto. Cuando esté en rojo la línea vais frenando, ¿vale? Cuidado, que se te va el coche atrás. Pero os he dicho que yo no llevo ni estabilidad ni control de tracción. Cuidado con eso, ¿eh? Y eso que este coche no es trasera y que es un coche poco potente y queréis vosotros empezar por coches potentes. Tócate los huevos. O sea, vas a empezar tú por un Ferrari y no voy a ir yo ahora, sí. Que acabo de empezar los videojuegos. Claro que sí, campeón. Que no, chicos. Que hay que empezar por coches normalitos. Vale, alcanzamos a este. Vamos a adelantarle tranquilamente. Él se aparta. La IA, la verdad, es que aquí no es demasiado agresiva. Y además lo ha hecho bien porque si tengo yo el interior su deber es apartarse, sinceramente. Aquí tengo unas curvas ciegas pero no pone... Vale, aquí pone que levanta un poco pero tampoco es para tanto. Bueno, ¿el cambio de marcha es cómo se hace? Bueno, cambia de marcha cuando llegas al rojo, chicos. O sea, no hagáis ninguna otra tontería. Estáis aprendiendo, ¿vale? O sea, no hace falta... Cuando frenáis pues vais bajando cuando veis que se muere mucho el coche. O sea, cuando veis que las revoluciones son las óptimas para bajar. Porque si bajáis, por ejemplo, ahora la siguiente curva, ¿vale? Voy a mantenerme en tercera para que lo veáis. La siguiente tercera, casi al máximo y ahora bajo marcha. ¿Habéis visto lo que pasa, no? Bueno, eso en la realidad se cargaría el motor, literalmente. O sea, sale por los aires el motor. A tomar por culo. De hecho, como hemos puesto daños reales, seguramente el motor esté roto. ¿A que sí? Vamos a verlo. Efectivamente. Creo que me lo he cargado. Porque para que vamos a terminar ya la vuelta y no lo vais a ver. Pero creo que me he cargado el coche. No se le da igual. Chicos, rompéis el motor, ¿vale? A ver, he puesto también los daños y todo el rollo. Tío, si queréis quitar los daños, lo podéis quitar, ¿eh? O sea, realmente en online no hay daños. O sea, eso lo podéis hacer. Que es lo que os decía yo del freno motor, ¿vale? En online hay muchas salas por ahora, por lo que he visto por ahora, que tú puedes hacer eso. El coche frena mucho más y no rompéis el motor ni nada porque no hay daño, ¿vale? Así que no pasa nada. Pero bueno, aquí como hemos puesto los daños en expertos, se ha jodido el motor, es verdad. No me acordaba de eso. Pero bueno, es para que vosotros jugéis lo más limpio posible, que es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues chicos, hemos ganado esta carrera bastante sencillita. Cuando logréis ganar así, bastante sencillito, o bueno, o no tan sencillito, me da igual, pero que logréis ganar y que veáis ya que cada circuito tiene su trazada y demás y tenéis que ir practicando la trazada. La trazada es muy importante. O sea, o vaya, ahora me meten otro circuit. No, quiero reiniciar la carrera. Vamos a reiniciarla y ahora lo que vamos a hacer es subir otro puntito la dificultad, ¿de acuerdo? Porque este ha sido bastante fácil. Vamos a poner, como veis en expertos, tenemos el rebobinar desactivado. Yo el rebobinar no lo usaría nunca, chicos. Nunca, ¿vale? Nunca uséis el rebobinar. Yo no lo usaría nunca, ¿de acuerdo? Así que así os acostumbréis sí o sí a hacerlo bien. O sea, es lo que hay. Yo el rebobinar es que, tío, te malacostumbran que no me voy a salir, lo voy a usar. Después en online no existe eso, ¿vale? Así que cuidadito. Y nada, otra vez con el mismo coche, con el mismo coche, chicos. Cuando ya lleguéis casi al máximo, que no vais a llegar, porque ni siquiera yo llego, o sea, ya, ya, con eso os lo digo todo. O sea, yo no soy capaz de llegar a eso. Si llegáis, sois unos putos pros espectaculares porque yo no llego, tío. Cuando lleguéis más o menos al máximo y tal, podéis incluso probar otros coches, trasera, 4x4, para probar otro tipo de tracciones con el motor detrás, con el motor delante, para ver la diferencia de la transferencia de pesos, las ayudas y todo el rollo, ¿vale? Y vais incrementando la... Cuidado que le pegaba a este y se ha vuelto loco. ¡Pero! Y me da un aviso, loco. Me ha dado un aviso. Hermano, tranquilo, ízate. ¡Ah! Eso no ha sido culpa mía. ¡Ah! Eso tampoco, ¿eh? ¿Dónde vas, hermano? Hay veces que os van a chocar y... Bueno, esa sí es culpa mía, pero tampoco ha sido para tanto. No me vas a poner por una inyección, ¿veis? Hay veces que os van a chocar y porque sí, ¿vale? Bien, lo que os quería explicar, lo que os estaba explicando mejor, ¿qué haces frenando, hermano? Que estamos en una recta casi. Bueno, ya veis que me ponen penalizaciones. Tened cuidado. Tened cuidado con las penalizaciones tochas estas, tío, porque os ponen penalizaciones por nada. Y eso no ha sido culpa mía, es culpa de todo este que ha frenado antes de tiempo y eso no es. Eso no es, pero bueno. El caso, chicos, es que... tenéis que seguir practicando y podéis ir cambiando de coche y cada vez pillando coches mejores y tal, ¿vale? Yo me centraría antes en manejar este coche, por ejemplo, que es más o menos normalito y ir cambiando las ayudas y tal con respecto a conforme vais mejorando vosotros a vuestro índice de mejora, digamos, ¿vale? Porque en la IA ya veis que le he subido un punto y mirad estos tres cómo van ya, ¿eh? A qué nivel van. Y yo tengo una penalización encima. La penalización, si no sabéis lo que es, es que ahora mismo me han quitado medio segundo. Mirad esto como frena, tío, pero ¿qué haces? Me ha quitado medio segundo, es decir, que si yo me quedo por delante de este pero no le he sacado medio segundo a este, me quedo por detrás. Así que con eso lo digo. Final lap, lo lograré, güey. Es que estoy explicando cosas, chicos, y por eso no estoy concentrado, realmente. O sea, me da igual ganarla o no. Os tengo que explicar muchas más cosas, la verdad. Vamos a intentar pillar a los de delante de INA. Hacemos buenas trazadas, ya sabéis, seguid la línea, vosotros seguid la línea. Después podéis inventar las trazadas, os dé la gana dependiendo del coche que llevéis, ¿vale? Como esta. Como esta, que no te lo has visto desde ahí. Que no te lo has visto venir. Venga, tira por ahí. Chulo, que era un chulo. Espérate que voy a por ti. Voy a por el primero, que lleva un out. Vamos a poner la outie, chicos. No voy a poder, ¿eh? Porque este no va a frenar ahí. Ah, amigo. O sea, el segundo sí frena y me ralentiza a mí y el primero va como un pro, ¿no? Claro que sí, campeón. Claro que sí. Bueno, pues, en esta, por ejemplo, que no hemos ganado, tendríamos que volver a repetir e intentar ganarle, ¿de acuerdo? Y de forma limpia. Vamos a intentar ganar y sin penalizaciones y sin todo desarrollo. Bien. Voy a aprovechar para explicar. Yo no he ganado porque estoy explicando cosillas, la verdad. Sinceramente. No estaba concentrada en la carrera. Sinceramente. Vale, como veis, por hacer este tema vais ganando también experiencia, ¿de acuerdo? Yo soy 123 de nivel de piloto, pero vosotros si estáis a nivel 1, pues vais subiendo niveles y eso es bastante útil también. Y también obtenéis dinero. O sea, que por hacer un entrenamiento no estáis perdiendo el tiempo. Realmente estáis incluso farmeando dinero, aunque sea poquito, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a enseñar otra cosa más, ¿de acuerdo? Si vosotros pudierais mejorar el coche, en este caso no se puede, ¿vale? En este coche no puedo mejorarlo porque es de alquiler, ¿de acuerdo? Pero cuando vosotros tenéis un coche vuestro, voy a cambiar a uno mío, ¿vale? Para que lo veáis. Por ejemplo, el Honda Civil nos lo dejan aquí. De hecho, es de los primeros coches que te dan, ¿no? También puedes elegirlo o algo así. Podéis usar este, por ejemplo, ¿eh? No está nada mal. No sé de qué clase es. Es clase A, creo. Es un poquito más de lo que hemos usado. Pero bueno, podéis usar este. Está muy bien, es muy parecido al otro, solo que es más rápido. Ahora sí que puedo mejorar, ¿de acuerdo? Puedo tunear, puedo mejorar, puedo hacer una mejora rápida. La mejora rápida, bueno, está muy bien porque te lo mejora directamente a la clase que tú quieras. Siempre y cuando tengas el dinero y todo eso. Pero bueno, ya que puedo mejorar, nos vamos a combustible y neumático. Y como veis, yo no puedo usar, no puedo modificar neumáticos. O sea, tengo neumáticos de calle, solo neumáticos del coche. Y puedo poner la carga de combustible, ¿de acuerdo? La carga de combustible, vamos a ponerla, como veis ahí, pone carrera destacada, tres vueltas. Estas carreras son de tres vueltas. De hecho, la hemos elegido nosotros antes, ¿verdad? Hemos puesto tres vueltas. Vale, pues, el combustible tiene que llegar a durarnos tres vueltas. Y como veis, voy bajando y pone tres vueltas otra vez. O sea, hay dos de tres vueltas, ¿vale? Ponedlo siempre en el último. Porque si os quedáis en el este, a lo mejor no llega el combustible hasta el final de la carrera. Depende del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, ponedlo siempre en el último o, si queréis asegurar, ponéis para cuatro vueltas. ¿Por qué bajas el combustible? Porque como pone ahí la carga de combustible, cuanto más combustible lleves, si yo, por ejemplo, llevas el máximo, combustible a tope, me da para 53 vueltas. ¿Qué pasa? Que no vamos a dar 53 vueltas. Vamos a dar tres y te van a sobrar 50. Esas 50 vueltas de combustible que te sobran es el peso que lleva el coche encima porque tú lo has llenado de combustible, ¿de acuerdo? O sea, va lleno de combustible. Lleva barriles de combustible en el maletero. O sea, están locos. No, no, no. O sea, quita combustible y usa el que vayas a usar y entonces el coche pesará menos, ¿de acuerdo? Pesa menos y se nota en el rendimiento. Así que usamos este. Si tuviéramos neumáticos de competición, me lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Vamos a mejoras, rendimiento, y vamos a ponernos neumáticos de carreras, ¿vale? Pone deportivo y de carreras. O sea, los de serie, que son los que tenemos, deportivo y de carreras. Tenéis que usar neumáticos de carreras si queréis, confirmar, ¿vale? Si queréis poder elegir el compuesto del neumático. ¿Qué es el compuesto del neumático? Bueno, básicamente, tú te vienes a combustible neumático como estábamos antes y ahora sí que me deja cambiar el compuesto del neumático. Por cierto, me ha puesto otra vez el... Al cambiar esto me ha puesto el combustible al tope, No, no, no. Ahora podemos elegir el compuesto del neumático porque llevo neumáticos de competición. Esto solo se puede hacer con los neumáticos de competición, los neumáticos de carreras. Hay varios tipos de compuesto, como veis, ¿vale? Los mojados, como su propio nombre indica, es para la lluvia. Ya está, ¿vale? No está lloviendo, por lo cual no lo vamos a usar. Y después tenéis los duros, que son neumáticos que duran, o sea, tienen una durabilidad mucho mayor que cualquier otro tipo de neumático. Es decir, antes de... Por ejemplo, imagínate que tienes que dar 50 vueltas, ¿vale? Durante 50 vueltas a lo mejor tienes que entrar un montón de veces a boxes. ¿Por qué? Porque se te gastan las ruedas, ¿de acuerdo? O sea, por cada... tantas vueltas que des, se te gastará la rueda. Entonces, tardan mucho más en gastarse y por lo tanto tardarán mucho más en entrar a boxes, pero... Como son duros, el agarre es menor. O sea, se agarra mucho menos el coche a la carretera, ¿de acuerdo? Entonces, vas a ir... Vas a conducirlo, que es un poquito difícil comparado con otros compuestos, pero, a cambio, duran mucho más. El medio, pues es una... Un término medio, o sea, dura regular y agarra bastante bien. Y después está el blando. El blando agarra súper ultra bien, pero se desgasta a una velocidad brutal. Es decir, va a tener que entrar en boxes lo más probable en tres vueltas o cuatro. Bueno, depende del circuito de lo largo que sea. Bueno, bueno, vamos a poner en medios, por ejemplo, ¿vale? Aunque, bueno, en esta carrera, como es tan corta, vamos a poner blando. Vale, iniciamos la carrera de nuevo. Esto era por enseñaros lo del tema del compuesto del neumático, ¿eh? No hace falta que lo hagáis. Simplemente os lo quería enseñar para que lo sepáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Que mucha gente a lo mejor no sabe por qué mi coche no puede cambiar de neumático medio a neumático blando. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿vale? Fijaos cómo sale el coche con neumático blando, ¿vale? O sea, es espectacular. Se va a manejar súper bien, claro. Está claro. Aparte de que es mejor coche que el otro, los neumáticos se notan una barbaridad, ¿vale? Pero ahí en carrera a lo mejor donde no se puede usar, ¿de acuerdo? Bueno, las sanciones. Si os salís de pista, como aquí, y atajáis mucho, os van a poner una sanción. A mí no me la han puesto. Y diréis, ¿por qué? Si prácticamente has atajado por donde te ha dado la gana, porque me he metido a posta, por cierto. No me la han puesto porque he frenado, ¿vale? He frenado, me he dado cuenta de mi error y he dicho, hostia, voy a frenar. De hecho, si adelantáis a alguien así, por ejemplo, si yo me metiera por aquí, bueno, he frenado otra vez. Es que quería adelantarlo, pero no he podido, la verdad. Si yo me metiera por ahí y le adelantase, lo suyo sería dejar de pasar, ¿de acuerdo? Para que no pongan la sanción, porque si no, la van a poner. De hecho, os voy a demostrar, bueno, voy a intentarlo, ¿vale? A veces funciona como les da la gana las sanciones, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a intentar demostrar, ¿vale? Voy a pasar esta curva atravesando todo eso, porque me da a mí la gana, mira. Por aquí. No, no me he salido de la pista, espérate. ¿Dónde me puedo salir? En la otra, en la otra se hacía mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Madre mía, con este coche damos la vuelta en dos segundos. Como veis, el combustible ahí se pone en rojo, pero no pasa nada. Aquí mismo. Aquí, aquí. Mira. Toma. Me lo salto entero. No hay sanción, loco, qué falso. A ver, normalmente te pondría en sanción, ¿de acuerdo? No sé por qué no ha habido sanción, pero normalmente te pondría en sanción porque te has saltado una parte del circuito, o sea, ya os digo que a veces van y a veces no van, no sé por qué, pero debería de haberlo puesto. ¿Vale la sanción? A lo mejor es porque estoy solo y ha dicho, bueno, como no tiene más peña que te está siguiendo ni nada, pues bueno. Yo atajo por aquí, ¿qué pasa? Que se la pela, realmente. Esto es increíble. Eso es increíble, este videojuego. A veces funciona, a veces no. Si os pasa algo de eso, de que os saltéis una chicana o algo, hay un circuito donde se nota más que te saltas una chicana y obviamente te van a perjudicar, te van a penalizar. Si te saltas una chicana o lo que sea, no pasa nada. Frena un poco o desacelera, ¿vale? Deja de acelerar y entonces lo mismo te perdonan la sanción. De hecho, si le chocas a otro coche, si frenas muy fuerte y dices, uy, perdón, y te quedas a su lado o lo que sea o te pones a su nivel y no le adelantas en plan que le chocas y le adelantas y dices, ah, pues no, lo siento y sigues para adelante, si no lo haces, seguramente se te quitará la penalización. Si lo haces, te pondrán la penalización si sigues para adelante. Si le esperas y como que o frenas un poco bastante, como que ha sido e intenta evitarlo, ¿vale? Se me ha pasado frenado o he bloqueado frenos o lo que sea, puede suceder, no te ponen la penalización, ¿de acuerdo? si frenas bastante. Vale, vamos a hacer una cosa como siempre hago y es, voy a reiniciar la carga, obviamente, y bueno chicos, como a vosotros os gusta, pues ya sabéis, yo voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Vuelta, he puesto 5, vamos a poner 5 de combustible justo, ¿vale? neumático blando, vamos a ir con este coche y dificultad al tope, con reglas de experto. voy a perder, que lo sepáis, o sea, esto está más perdido, esto está más perdido, madre mía, chaval, en qué bien es que no me meto, solo me meto para, para ver qué podemos hacer, chicos, en la dificultad máxima, yo no suelo ganar en esta dificultad, de hecho, yo creo que no he ganado ninguna en esta dificultad, quemamos ruedita y salimos de aquí, ¿eh? ¿dónde vas? ¿pero dónde vas? chalao, ¿estás loco o qué? vale, y... recordad que las ruedas son frías al principio y después, conforme va pasando la carrera, se van calentando, ¿de acuerdo? o sea que, ganáis agarre, joder, qué rápido adelantar, esto está, está la dificultad máxima, ¿verdad? no me equivocado, ¿no? vamos, sí, sí que está a la máxima porque mira que él como corre, uy, se ha salido, uy, 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 ¿lo habéis visto? no pasaba en nada, a nada de la pared, wow, el primero es que corre, hostias, los demás no corren una mierda, no sé, me ha sorprendido que no corriesen nada, vamos, hay que pillar a ese cabrón, acelera, aquí no sé si bajar una marcha, tío, no, porque en cuarta voy bien, voy bien aquí, lo más complicado que veo de este entrenamiento, chicos, es sinceramente el cambio de marcha, que a alguien que no haya jugado nunca con cambio manual, le va a costar, ¿vale? le va a costar, es normal, chicos, es normal, o sea, a mí también me costó mucho al principio, pero yo llevo años ya practicando el cambio manual en diferentes videojuegos, entonces, bueno, hay en juegos aún así que no puedo usarlo, o sea, literalmente hay un juego como The Crew Motor Fest, lo tengo puesto en automático porque no, no puede, primero que me viene muy incómodo el cambio como lo tiene The Crew, ¿vale? y segundo que como tiene nitro, no me da tiempo a acelerar mientras abrí el nitro, literal, o sea, no me da tiempo, tío, entonces, bueno, eso es lo que me pasa a mí con el, con el tema del mando y eso, ¿vale? son, son comodidades al fin y al cabo, entonces, me he acostumbrado en ese, así que juego en automático porque me parece más rápido jugarlo en automático, pero en este tipo de juegos como Horizon y, y Motor Sport y demás y Gran Turismo y todo ese rollo, la verdad es que voy bien con, con el tema de manual, por cierto, a este tío no lo pillo, no, no lo estoy pillando y me está preocupando ya, me está preocupando el tema de no pillarlo, tío, toma muy bien las curvas, o sea, no estamos, vamos, los demás van a un ritmo que no pueden seguir, no sé, vamos, aprieta, 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 tengo el remufo, tengo el remufo, señores, está frenando mucho, unos, le he chocado, pero no pasa nada, no ha pasado nada ahí, claro que no, ¿cómo pretende que pase? y no se sale el cabrón, se va al límite, chaval, última vuelta, no lo pillo, ¿eh? ¿Veis ahí que he usado la tercera mancha solo para frenar? Los cabrón, te voy a pillar, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo en esta, creo que me he cargado motor, no me he cargado el motor, es de milagro, Me tiro el coche Ah, me he pasado, me he pasado a tres pueblos Me he pasado a tres pueblos Ah, esas colisiones Ah, que me ha puesto Ah, que me ha puesto por saltarme Ah, vale Que me ha puesto dos penalizaciones No una, dos What the fuck Y creo que he ganado encima Y creo que he ganado echando Bueno, no hagáis esto en casa O por lo menos no en lane, vale Bueno, por el final he ganado Pero le he echado, o sea, es que era muy difícil No podía, no me dejaba hueco el tío Corría muy, muy parecido De hecho, fijaos En mi defensa diré que mi coche está con 615 puntos de rendimiento Y el tío tenía 640 Con lo cual me saca unos puntillos ahí Bastante importantitos, eh Pero bueno Ni tan mal, chicos, ni tan mal, la verdad Pues chicos, esto sería el entrenamiento especial No tengo mucho más que deciros Simplemente que, pues, entrenéis Lo que podéis para ser mejores pilotos Jugar limpio Eh, jugar Tomar las curvas bien Eh, practicar lo del tema de las ayudas Sobre todo, lo de las marchas Bueno, pues con el tiempo Se lo podéis ir practicando Pero el tema de las ayudas Sobre todo intentar Conducir como conduzco yo Con las ayudas desactivadas Porque, o al menos en deportivo, vale Algunas de ellas Porque así, eh Delimitéis el coche Y el potencial puede ser mayor, vale De mejoras Y vais siempre con las ayudas puestas Pues acostumbraréis a una cosa Y después diréis Ah, pues la voy a desactivar Porque sin el control de tracción Resulta que aceleras Aunque quema ruedas Acelera más rápido Que no sé qué En tal carrera Ya, y después Se os va el coche En la primera curva Porque se os va de detrás O no sé qué, vale Así que chicos, nada Practicad Espero que os haya servido el vídeo Dadle like Si es así Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós I just need to clear my head Oh, clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head